En este programa, PRONAFOR, que como todos ustedes saben, se aplican los recursos del gobierno federal, pero siempre el gobierno del estado tiene una importante mezcla también de recursos, que eso nos hace potenciar mucho lo que son los subsidios y los apoyos que el gobierno federal y el gobierno del estado pues destinan para este tema tan importante en el estado de Durango, como es el sector forestal. Bien, muy rápidamente comentarles, el programa nacional forestal emitió sus reglas de operación, ahora el día último de diciembre, a fin de que los productores pudieran tener con toda oportunidad, iniciando el año, pues el conocimiento de lo que son los apoyos que van a poder ellos solicitar y de esa manera pues que tengan en tiempo y en forma todos los expedientes que les permitan poder accesar a estos recursos. El PRONAFOR, como todos ustedes saben, es un programa del gobierno federal que apoya a los dueños y poseedores de terrenos forestales para lo que es no nada más aprovechar, sino también cuidar y mejorar lo que son sus recursos y sus ecosistemas forestales. Todas las actividades para el desarrollo forestal sustentable se apoyan en las áreas elegibles y como antecedentes pues podemos decirles que durante 2013 se realizó una consulta exhaustiva para definirse lo que serían las mejoras de todas estas reglas de operación y que de esa manera pues pudiéramos tener de forma más oportuna y más adecuada lo que son los lineamientos en este programa. La siguiente. Las metas principales en este programa pues es, como lo comentábamos, el incremento de la producción y la productividad en el rubro maderable, en donde Durango, como todos ustedes saben, pues es un gran productor, cerca más del 25% de la madera que se produce en este país proviene de los bosques de Durango. Otra de las metas también es fortalecer el programa de pago de servicios ambientales en donde Durango pues también es un gran proveedor de agua a diferentes regiones como es por un lado la laguna y por otro lado también algunas áreas de los estados de Nayarit y de Sinaloa. Por lo tanto, pues este es un rubro muy importante también los servicios ambientales hidrológicos que está siendo apoyado fuertemente por este programa. Otra meta es proporcionar la reforestación y la restauración integral de microcuencas, ya no nada más por predios, sino también tomar en cuenta todo lo que es el esquema regional de las microcuencas a fin de poder con esto pues fortalecer lo que son estos servicios ambientales hidrológicos. Y otra meta es simplificar las reglas de operación y los lineamientos con mecanismos integrales a fin de que no estén compitiéndose año por año cada uno de los predios, sino también habrá la oportunidad en poder hacer apoyos por varios años y así de esa manera los silvicultores pues tengan la certeza de que los trabajos que están siendo apoyados para ellos tendrán continuidad en los siguientes ejercicios. El objetivo principal de este programa pues es impulsar el aprovechamiento de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables, y contribuir de manera y mantener la provisión de bienes y servicios ambientales. Las reglas de operación y lineamientos incluyen primero una nueva regionalización en donde Durango y Chihuahua se establecen como la región 2 y desde luego pues una de las regiones más importantes porque entre estos dos estados representamos primero una gran superficie de lo que son los bosques de clima templado en el país, pero sobre todo más del 50% de la producción nacional forestal maderable. Entonces Durango y Chihuahua quedan regionalizados con el fin de poder llevar a cabo acciones en estos dos estados que pues tenemos características muy semejantes, compartimos no nada más un ecosistema muy semejante, sino también su gente, sus técnicos, en fin, sus cuencas, todo esto es muy importante y por ello quedan regionalizados de esa manera estos dos estados. También pues está la posibilidad de varias convocatorias al año a fin de que los silvicultores, si no pueden ser favorecidos en este primer ejercicio, en esta primera etapa, pues los meses siguientes puedan tener una segunda oportunidad a fin de poder accesar a estos recursos. Algo que sin duda alguna pues representa uno de los logros que aquí don Raúl también ha gestionado mucho ante las autoridades a través de diferentes foros y de manera reiterada, don Raúl, creo que este es uno de los logros aquí de Durango que siempre se ha mencionado, poder tener varias convocatorias al año. También está la posibilidad de registro de solicitudes en línea, esto es, se pueden hacer tradicional, como tradicionalmente se ha venido haciendo, acudiendo a las promotorías a las oficinas tanto de CONAFOR como de recursos naturales o bien en línea a través de accesar a la página de CONAFOR y quienes puedan ir adelantando y quienes puedan por cuestiones de ubicación lo decidan así, no tener que venir aquí a Durango, sino que puedan hacerlo con toda oportunidad desde la comodidad de los despachos, de los técnicos o en el caso de ejidos grandes que cuentan con oficinas administrativas, pues ahí sus mismos técnicos puedan llevar a cabo la solicitud de sus expedientes ahí mismo en la comodidad de sus oficinas. También están los tipos de solicitud, pues apoyos específicos o en conjunto o apoyos multianuales, lo que comentábamos, a fin de que puedan tener continuidad sobre todo, perdón, en aquellos proyectos en donde, por ejemplo, la reforestación es muy grande y ellos puedan ir teniendo continuidad de un área para este año o el siguiente, en fin, y de esa manera pues ir cumpliendo con lo que es un programa integral de restauración de todo lo que son sus terrenos forestales. La regionalización, como lo comentábamos, pues se tomó en cuenta varios criterios. Uno, la vocación del territorio, como mencionábamos el caso de Durango y Chihuahua, que tenemos características muy semejantes, el tipo de ecosistemas, que también pues los bosques de Durango y los bosques de Chihuahua son muy semejantes. Si ustedes se pasean por los bosques de Chihuahua, verán un ecosistema, un tipo de bosque muy semejante al de Durango, bellezas escénicas también muy semejantes a las que compartimos aquí en nuestro estado. Y problemática forestal también no es lo mismo la problemática que tenemos Durango y Chihuahua aquí regionalmente con la que se tiene en el sureste o con la que se tiene en algunos otros estados, como pudiera ser Michoacán, Guerrero, Oaxaca, en fin. Usos y costumbres de la población, también características muy semejantes en estos dos estados. Y vecindad y comunicación entre las entidades del país. Si ustedes saben, como ustedes saben, mucha gente de Durango pues hace su vida hacia Parral y mucha gente de Parral también se abastece del norte de Durango. Entonces también son situaciones que se tomaron en cuenta para lo que es esta regionalización. La siguiente. Bueno, estas son las regiones que se tenían, como les comento, Durango y Chihuahua quedan en la región 2 y si ustedes pueden ver, pues ahí dependiendo de las características de los ecosistemas, pues quedan ubicadas en el país diferentes regiones. La siguiente. Ahí está, como ustedes pueden ver, pues es la más grande, la región 2, Chihuahua-Durango y pues hay algunas otras, en total son 8 regiones que como ustedes ven, pues se ha tratado de darle un enfoque de acuerdo a las características que cada uno de estos ecosistemas y de estas regiones tienen. La siguiente. Las convocatorias, con respecto a las convocatorias, la CONAFOR podrá emitir convocatorias durante todo el año, ya lo mencionábamos, dependiendo de qué tipo de apoyos se estén solicitando, podrán ser nacionales o regionales con términos y plazos para recibir y dictaminar solicitudes con base en requerimientos técnicoambientales. Esto quiere decir, algunas de ellas las calificaremos localmente y algunas otras convocatorias tendrán que irse a oficinas centrales a competir nacionalmente, por así decirlo, por este tipo de recursos y sobre todo lo que son servicios ambientales hidrológicos, compensación, en fin, algunas de estos conceptos tendrán que ser revisados a nivel nacional o por un comité nacional. Algunos otros, como es la restauración, como es la reforestación, esas sí serán revisadas por un comité aquí local. Y se pueden publicar en la página de internet de la CONAFOR, como mencionábamos, se puede accesar ahí primero al registro en línea y después entrar a la página para saber si fueron aceptadas o no o con qué montos y con qué metas.